El partido empató 2 a 2, Milan empató 2 a 2, Parma ganó 5 a 3 como visitante a Nímpoli, se adjudicó a 3 puntos, 3 puntos, gritó un gol. Pero estamos en el estadio Curi de Perú, para ver la igualdad entre los locales, dos violetas, esta vez de blanco, apenas 17 segundos de juego y uno de los mejores extranjeros de esta temporada en la liga, el croata Milan Rappay se adelanta a la mala salida de Tollo, la floja cobertura del TECO RETA para poner la cabeza y atallar a todo Firenze, que seguía con muchísima expectativa este encuentro, ya desde el vestuario se ponía en ventaja a los locales. A los 3, Bati tuvo la chance de establecer la igualdad, pero el brasileño C. María lo evitó rechazando la línea del arco. Trapattoni estaba un poco nervioso, pero se iba a calmar cuando Robiatti, con ese tiro libre perfecto, estableciera el 1 a 1. La marca sobre Bati era bastante dura, y así quedó el pobre argentino, tirado en el campo de juego, fue con hielo en su cara, pero no se asuste que iba a volver. El centro de la derecha, anticipo ofensivo, perfecto y acostumbrado, el gran goleador, de Super Bati se gritó 14-14. El cañonero que no tiene freno, no hay defensa, se resista el nuestro. Se puso la cabeza, y le daba a ese momento una ventaja más interesante a la Fiorentina, que de esa manera hubiera tomado 5 puntos de ventaja. El Milan se estaba igualando 2 a 2 con la Sampdoria, pero como el Parma, con la suba del gol de Trespo, se imponía como visitante en Empoli, la ventaja iba a quedar en tres puntos. Caicho y Rigore, o sea, penal, porque el español Guillermo Amor puso la manito ante ese intento del japonés Inetoshi Nakata. Otra de las figuras de este Perugia, uno de los equipos chicos de mejor rendimiento en lo que va de salida. Van a Cata, Nakata no pasa, Toyo no puede, Perugia 2, Fiorentina 2. Para que los Violetas mantengan la punta. En el caicho italiano, pero ahora con solo 3 puntos de ventaja, toda la bronca de Trapa, Toni, porque la Vitorio no se presentó.